Una alianza estratégica logró la ilustre Municipalidad de Bozo Almonte con el Gobierno Regional de Tarapacá y la Corporación Museo del Salitre en la organización y desarrollo de una importante actividad cultural que se llevará a efecto en tres lugares importantes de la comuna. De esa manera todos los interesados podrán disfrutar de la presentación de payasos, cuentacuentos, malabaristas, magos, pintura con niños y mucho más en esta caravana con más de 100 artistas de las distintas disciplinas que llegarán durante el presente mes a 16 locaciones en las 7 comunas de la región de Tarapacá. Por eso que anunciamos que mañana sábado 12 la primera actuación de estos artistas se verificará a las 12 horas en la Plaza de Armas de Bozo Almonte. Luego a las 17 horas se llevará a cabo la misma acción en la esplanada del Santuario de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana y concluirá el día domingo 13 a las 11 horas en la Plaza de la Villa Milenium. Por lo antes expuesto se hace un llamado a la ciudadanía a que participen plenamente de esta hermosa actividad cultural barrial. Los artistas lo esperan. Gracias por ver el video.